Sectas Heréticas, clase 1, audio 3. Continuemos entonces ahora con el tercero de los términos, que es el término denominación. Hasta el latín tenemos que marcharnos para poder dar origen, dar con el origen etimológico de la palabra denominación de la que estamos ocupándonos ahora. Allí descubrimos que se trata de un término que procede del vocablo denominatio, que era el proceso por el cual una persona se le otorgaba un nombre y así poder identificarla. También se aplica la acción que se hacía de igual modo con un objeto, por ejemplo, leña, leñador, agua, aguatero, bordado, bordador. El denominatio se encuentra conformado por tres partes claramente delimitadas. Primero el prefijo de, que indica una acción de arriba hacia abajo. El sustantivo nomen, que puede traducirse como nombre. Y finalmente el sufijo que indica acción y efecto. La denominación entonces es el título, el nombre o el sobrenombre que permite distinguir a una persona o a una cosa. Al denominar a un objeto se le atribuye un término que posibilita esa identificación frente a otros. Podríamos decir entonces que una denominación religiosa o cristiana es un conjunto de personas salvadas por Jesucristo y que difieren en cuanto a algunas cuestiones. La primera de las cuestiones es que difieren en cuanto a la organización esclesiástica, difieren en cuanto al uso de ciertos dones del espíritu y en tercer lugar difieren acerca del valor de las obras para la salvación o en cuanto a la salvación. Bueno, hasta aquí entonces el estudio sobre estos tres términos importantes en el estudio de las sectas heréticas. El término religión, que básicamente dijimos significa el intento del hombre por religarse a Dios. El término secta, que implica una doctrina religiosa o ideológica que sea parte de aquella que se considera ortodoxa o tradicional. Y también hablamos de la palabra denominación, que sería el conjunto de personas salvadas por el Señor Jesucristo, pero que tienen diferencias en cuanto a la organización esclesiástica, al uso de algunos dones y al valor que se le dan a las obras respecto de la salvación. Hasta aquí la clase 1 de la materia sectas heréticas. Nos encontramos la próxima clase. Abrazo y bendiciones. Abrazo. Abrazo.